En tu prueba es tu que eres el conflicto en los Balcanes Miseria, racismo y hambre En vidas irracionales Sobrevivimos al lanzagio de esta nave derrotada Flotando en un mar ardiente No me entesino quizás Este abuso de poder, fanáticos atemuntados Yo me pregunto, joder Yo te llevo brazos cuflados Hipócrita hasta que estar No nos toques, más los huevos Queremos vivir en paz Y los que vienen detrás no se merecerán esto Mañana se encontrarán Con un planeta siniestro Quanta prueba nuclear y el Sina sigue matando Aquí han luchado hasta los lugares Que seguiremos cantando Un polo del culo, banda Hipócrita se distan No nos toques, más los huevos Queremos vivir en paz Queremos un mundo nuevo Queremos un mundo nuevo Queremos un mundo nuevo Un mundo nuevo Para todos y para todas Que te lo merecemos, joder